No me falta tu mando a parir a los otros pinches pures que le tromban A la verga decir que es un puto rascálate perro A la verga me vale verga perro Y cálate igual tu puta verga me vale verga perro A la verga es por tu puta verga la verga es perro Verga conmigo a la verga perro A la verga perro Cálate igual tu cingaderos que finis A mi vale verga puto a la verga Cielo No necesitan